¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le...? Bueno, a mí algo muy raro que me pasó y justo quería aprovechar esta reunión para decirles sobre las que me hacían bullying. Sí, sí, no lo recuerdo. Pues fueron a pedirme trabajo. ¿De verdad? Sí. Estaba muy desesperada y les dije que para la otra les decía algo. Y no sé qué hacer, quería ver su opinión. De hecho, también quería comentarles ustedes, de que también a mí, a veces la chica que me decía Wally, por ser mexicana, de que una vez vino y me pidió que la representara en un caso, ya que ella había sido racista con alguien, y pues le estaban pidiendo los papeles y quería que la defendiera en el caso. También quería ver su opinión. A mí esta semana también me pasó algo así. Vino un señor al veterinario diciendo que, pues quería que le curara su animal, ¿verdad? Pero, de primero no lo conocí, pero ahora sí lo conozco. Es el bullying que tenía antes. No. Sí. Ay, no, pues qué locos nos está pasando todo esto ahorita. Yo creo que ellos han de pensar que como fuimos alguien de su escuela aquellos tiempos, tienen todo el derecho. Ellos saben que tienen todo el derecho. Sí, hasta lo quería para Free. Va. Que le curara su animal. A mí quería que me hicieron descuento por viejas amigas, supuestamente. Sí. No. Gracias.